¡Yona! ¡Yona, joder! ¡Yona que sea en paz y te vayas a bailar con el payaso ese! ¡Y tú con el putón que no te dejó de mirarla durante toda la noche que te he visto, joder! ¡Eh! ¡Que te esperes, te esperes un momento, coño, vain! ¡Vamos a hablar! ¡Que vamos a hablar! ¡Eh! ¡Que solo estábamos bailando, joder! ¡Que solo estábamos bailando! ¿Pero qué es tu colega? ¿Tú crees que a mí me va a molar el cari por mucho tú ni un guapo que tenga, o qué? O sea, que me da lo mismo, que te juro por Dios que como le vuelva a ver, sopándote es que entre el rellento. ¡Cari! ¡Cari! ¡Eh! ¡Que siempre estás igual! ¡Hasta que no nos casemos! ¡Hasta que no nos compremos una cama como una piscina! ¡O qué! ¡Que no te puedo ver con otro! ¡Eh! ¿Lo entiendes? ¡Que no te puedo ver con otro! ¡Eh! ¡No lo soporto! ¡No quiero que mires a nadie! ¿Me entiendes? ¡No quiero que mires a nadie! ¡Yona, escúchame una cosa! ¿Dónde vas? Pues, había quedado con esto, es que íbamos a coger la moto, te lo dije. Ya, sí, es verdad. Eh... ¿Puedes dejarlo para otro día? Amor, es que ya hemos quedado. Vale, necesito hablar contigo. ¿Ahora? Estos me van a matar. Siempre llego el último. ¿Es importante? Bueno, sí. ¿Estás bien? Eres un cultre, lo sabes, ¿no? ¿Cómo que lo sé? Pero si a las tías os flipan estas cosas. Eh... ¿No a todas? ¿Tú qué eres, Carlos? ¿El gurú de la seducción? ¿O qué? No. Yo soy Carlos. El último romántico. A veces nos cuesta hablar de sentimientos y nos cuesta abrirnos. A veces nuestro orgullo puede dar más que lo que sentimos. ¿A ti? ¿A mí? Pues a ver de dónde se han sacado tantas interioridades. Pues de que nos conocen. ¿De qué va a ser? Los dos estamos de acuerdo en que aquella noche no pasó nada. Por supuesto. Que aquella noche no pasó nada. Que gire la rueda. Perdona. Esta copa es para ti. Es de parte de ese chico. Se llama Román. No te quedas que hago esto todos los días con el primer que me meto en una copa, ¿eh? Yo tampoco. Pero no es un día, ¿no? No te quedas. ¡Fuera! ¡Eh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, de vez en cuando nos ayuda tu madre. No, no, no. Que nos ayuda tu madre. Y voy a escuchar la boca, subnormal. Ven, ven si tienes jojones. Ven si tienes jojones. Ven que vas. Ven que vas. Cuatro hoteles. Ven que vas. Paleto. ¿Qué hacéis con la casa? Un metro cuadrado. Un viaje a las Maldivas. Bueno, pero siempre les quedará el amor. ¿Cómo no? Sí. Hay que ser libre, como los pájaros. Con una casa en cada árbol. ¿Puedes dejar el puto móvil y tomarte en serio por un segundo? No es que no me lo esté tomando en serio. Es que ya hemos hablado de esto antes. No creo que sea lo mejor seguir con esto. ¿Lo mejor para quién? Lo mejor para nosotros. No. Lo mejor para nosotros.